La Teta Asustada 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 En cuanto a las otras películas que se habían hecho sobre el tema, Joseph Lossi en los años 70, el asesinato de Trotsky y después hace no tanto aquí en Barcelona también a Saltar los Cielos, más sobre la figura de la madre, ¿te las miraste para documentarte o qué has utilizado como documentación? Las miré, pero al final no me sirvieron como documentación. Lo que más utilicé fue por una parte lo que encontré los escritos tanto en prensa, artículos que se habían escrito en la época como libros que se han escrito y luego la gente que hoy bien lo vivió directamente como es el caso del nieto. Yo hablé con el nieto, yo hablé con el nieto y me estuvo explicando su visión, además en el lugar en el lugar en que sucedieron las cosas, o gente que el hijo del coronel Salazar, estuve con él también hablando, me explicó cosas muy interesantes del momento. Hablé también con gente, entre comillas, el servicio secreto mexicano, ya mayores, que no lo habían vivido directamente pero sabían muy bien, tenían también información muy interesante. Y estas dos películas, las dos son interesantes pero ninguna de las dos me sirvió para esta escritura del guión. En cuanto a la parte, como te comentaba ahora, documental, que yo me había mirado un poquito, ya todos más o menos conocemos la historia Ramón Mercadé, su involucración con este tema. Está muy bien documentada, prácticamente todo es como documental, podríamos decir, pero claro, hay partes, por supuesto, ficcionadas para darle más dramatismo. ¿Cómo has llevado este tema? ¿Cómo has decidido introducir en un momento determinado un encuentro a un personaje para que no traicionara la historia pero para que le diera más empaque? A ver, yo creo que los hechos históricos que son, están muy claros, estos están reflejados tal cual. Pero en realidad, que se sepa, se sepa, luego te dices, no se sabe tanto. O sea, cuando entras en los personajes, nadie sabe la conversación que él tuvo con su madre cuando fue al frente, te lo puedes imaginar. La relación que tenía con su amante, la relación que tenía con los guardaespaldas a nivel, y entonces esto estaba muy bien, porque había grandes bolsas que ya tenías que entrar en ellas a reconstruirlas como ficción. Y no sé qué porcentaje habrá, pero el gran grueso, el grueso son estas reconstrucciones dramáticas, absolutamente. Yo en lo que sí que tenía claro es que iba a hacer una película de ficción, que había un contexto histórico, que como ese contexto histórico además era muy jugoso, era muy bueno, no tenía por qué cambiarlo, lo he respetado, los hechos, las muertes que hay, el atentado de Siqueiros, esto está bastante fielmente reconstruido. Pero todo lo otro, que es la mayor parte, es una recreación. Estaríamos hablando una hora contigo, pero se nos acaba el tiempo, ya buscaremos otro momento para tener más ratos. Si quieres, alguna última cosa, nos gustaría saber, es una pregunta infiltrada de nuestro grupo, en qué película, aparte de en El Elegido, me imagino, te gustaría o te hubiera gustado infiltrarte, colocarte allí, ya sea para dirigir o simplemente para aparecer, para decir, oye, yo estuve ahí mirando cómo dirigía tal persona. Uno de los directores que más me gusta, me gusta mucho John Ford, pues alguna película de John Ford, me gustaría en Taxi Driver, me habría gustado estar por allí. Sí, hay muchas películas, seguro en Apocalipsis Now, me habría encantado estar por allí, en alguna lancha de aquellas, viendo cómo rodaban los helicópteros. Hay muchas películas, alguna película de Berman, hay muchos sitios, la verdad es que el cine es muy jugoso, tiene mucho atractivo de qué bien haber estado allí. La doble vida de Verónica me gusta mucho, me habría gustado también haber estado en el rodaje, ver cómo planteaba la película el director, los actores, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, un placer hablar contigo. Hasta la próxima. ¡Gracias!